Hace como 20 años, cuando jugaba con Manuela Chulo de San Gordián Oye Enrique Ritmo Comprocensador El amor de un simonero El más simonero de Ciudad Lago Miren como chule Colombiana La que le gusta a Nassetti, la guapa Para Antonito Miren la comandante Gaby Para Ancimo Cantina Mi compadre Ricardo es campeón ¡Súbales! ¡Venga! 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 ¡Venga atapos! ¡Azami Copares! ¡Charlie y el Pocanus! ¡Anda! ¡Patos del Lago del Fondo! ¡Y banda Púrpura! La banda ha sido maquinera de las maravillas Rico A pura cura Salido de sonido de Amante y Betty La coqueta De las salsas Colonia Morelos Quise Ándale Montserrat No voy a salir una chichi Ándale Échale Frankie Qué chingón baile Frankie Le vas a chingar la muñeca Frankie Ándale El tomo de la colonia impulsora Otro Caray Oye es acordeón para el Leslie de las chinglas 33 Esa le bajó la pila a Leslie Vamos Vamos Saludos para... Ahí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué le usa acordeón para el Cheche y el Rondanas? El Cheche y el Rondanas Llora el acordeón Ajá A estos sí son cumbias simoneras Oye Oye Venga la guacharaca Así como hace 20 años Dale Rico Compares Charly Lapensini Toda la banda Púrpura Venga Mira la sabaleta Venga Mi compañito de Pocaluz Para el famoso cocodrilo La mamia de Casitas Arenal Xenena Astrid Para el Chino es Chema, el Dice y el Rique El Telos La Comadreja Los simoneros y la lago ¿Ah? Sus simoneros Para David Y su nosita Terramando chocolate David David y su nosita Que llora, que llora ¿Cómo llora, cómo llora? Señorita Laura ¿Qué pasa? Ahí ¿Cómo llora, cómo llora? ¿Cómo llora? Es la sala que le gustan a Betty Sua Colombiana, colombiana Bolido misterioso Hasta que bailas, güey Ahí Es el de Frankie Y su domadora A huevo, Frankie Para Monse Para Monse A Xavi A Xavi Comadre Roe Para Tania La venda de la fotografía Suba el acordeón A Tania Ahí 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 está el pedo Lo que no sé Ahí Ahí está mi niña Nancy Venga Mira la Nancy Una cumbia Ahí está Por el Pichi Que lo estrenó en la tabera Ahora es la Pichi Pichi, Pichi Adelé con Pich, compadre Con Pich Mi compadre Gallo de Aragón A Puro sabor Morena Hola Morena A la derecha botín Avenida La Mirina Mi compadre Zabaleta Allá la peli De Santa Marta Pura banda Púrmura Rico El chulo de acordeón Para el choche Y el peluchín Ahí Como yo De la acordeón Ajá A huevo choche Baila chapotín Baila rasputín Se va Qué rico acordeón Se va Se va Qué bonita cumbia Vaya Pich Fernando Ya viene el sonido Timbalero Qué bonito acordeón Qué bonita cumbia colombiana Cumbia 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 Cumbia